¡Qué oloroso oso, oso! Tengo que amarte, amor. Tengo que amarte. Aunque la herida duela como dos. ¡Adiós! ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que querés dar sin ti. ¡Tengo que amarte! ¡Palabras, palabras, palabras! ¡Escúchame! ¡Palabras, palabras, palabras! ¡Tengo que amarte! ¡Palabras, palabras, palabras! ¡Ay, oscuro! ¡Palabras, palabras, 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 palabras! ¡Tengo que amarte! ¡Palabras, palabras, palabras! ¡Ay, entre los dos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!